El programa de Casilos es una iniciativa de Monsanto pensada en los ganaderos de nuestro país, específicamente en el ganadero del sureste de México. Es una ganadería extensiva que sufre por las inclemencias del clima y que en ocasiones el ganado no tiene suficiente materia para comer. Estamos convencidos de que con silos de decal, el ganadero tiene una fuente de nutrición a un costo muy competitivo, disponible durante todo el año. No depende de que le llueva, que haya suficiente paso o no. El ganadero puede prevenir, producir en su terreno un silo de maíz, como este que están viendo aquí, en este lugar, en condiciones climáticas del sureste de México, y tener una fuente confiable de forraje para todo el año, a un costo muy competitivo. Estamos convencidos de que con esta iniciativa podemos incrementar la productividad y la rentabilidad del ganadero del sureste de México, ya que darle silo de maíz al ganado incrementa la producción de leche, la producción de carne y disminuye y reduce el intervalo entre apariciones, con lo cual se puede incrementar la carga animal por hectárea del rancho del ganadero. En la compañía estamos comprometidos con apoyar al ganadero de México, en la necesidad del sureste de México, a ser mucho más productivo, mucho más rentable y acceder a una fuente de forraje, a un costo competitivo en todo lo que resta del año. Estamos convencidos, tenemos pruebas, tenemos datos, de que con el programa de ensilaje de DECALF, el ganadero va a incrementar su productividad y su rentabilidad de una manera muy significativa en el sureste de México. Y recuerda, DECASILOS es un programa de DECALF, y DECALF es experiencia para tu campo. ¡Gracias!